Y él me lo reclame y yo no lo pago. Despuesito, despuesito, oiga, despuesito. Por el libido de la muerte. Espero que aquí no vamos a entrar. Ah, por la sombra. Practiquemos, Cristian, venga. No me tengas miedo, que de los muertos les va a gustar. I am woman. Cristian. Aquí, aquí, ¿verdad? Si escuchan la música, nos vamos. ¿Qué es la regla? ¿Qué es la regla? No, que me apuesto la regla. Haga música. Bueno, como vamos a estar moviendo por acá, este. Por la pantalla. Estoy celebrando mi cumpleaños por Cristian ese día. Deme un abrazo, Cristian, que estoy cumpliendo años. Feliz, sí, teme, Cristian. Feliz, sí, teme, feliz cumpleaños. Dígame, Cristian. Perdón. Tengo cumpliendo años porque no voy a pedir eso. ¿Veis? ¿Cuánto? 26 años ¿Usted? ¿Te pasa bien? No, yo estoy con 18 años, el día de hoy ¿Cómo ha estado aquí? ¿Siempre? Siempre bien ¿Y esa es mi madre que me quiso ver aquí? Que me visitan en paz Bueno, yo le digo Vale la pena Hacer la paz Y los pasos son La fea, la genial El reloj profe Si querés La cámara Gracias La cámara es un estudiante El más querido por Santiago El más querido por Santiago El más querido por Santiago Más querido por Santiago ¿Cómo lleva usted por Santiago? No me llevo el tiempo Pero si se habla ¿Se han conocido? Porque a veces uno puede tener así hablar Cuando uno mira a las personas Yo con ese viejo No tengo Alianza Dice a Moy le puede dar un abrazo bien fuerte A Misteriosa por parte Por parte de mi El cumpleaños de América América Figueroa Ahí está, dice que me da un abrazo bien fuerte Vaya Picio, vaya Ya me lo dio América Ya me lo dio Dice saludos a peticiones al líder Gurbina Dice aquí Gerardo Robles A Gerardo, gracias Ajá Dice saludos de Choloma a los Miro Dice Javier Ahí está Lempia, mira Ahí está mi muñeca ¿Tu muñeca? No Yo no es su muñeca No Cuidado Cuidado Cristian Cuidado Tu muñeca Eso es Gracias Estamos aquí gente Con el mero Cristian Gurbina Desde el parque de Tocueva Colón Estamos aquí con Cristian Hoy nos citamos Todos Cristian me citó a mí Como toda una cariñosa Como toda una cariñosa En el parque de Choroma Dice gracias mi amor Cristian Dice América Figueroa Gracias Soy su muñeca, dice ahí Lepia. Lepia Guiparro es una persona que a mí me tiene bastante aprecio, lo más por vez que dime. Lo más por vez. Porque ellas dos se llevan bien. Flores, gracias. Dice un término, dice. Ellas dos se llevan bien a todos. Como hermanas. ¿Será que se llevan todavía? Yo creo que sí. ¿Será que todavía se llevan? Sí, porque de niñas alianzas. Es más, que me había retirado Lepia Guiparro porque Lepia Guiparro me había ido. ¿Te había retirado? Sí. Gracias, gracias por el suportista. Ya viene a mi canal DigoTú, porque Lepia Guiparro siempre habla con ellos. Bien, bien, bien. Yo siempre le agradezco a Lepia porque esperaba buscarla conmigo. Christian, ¿cómo están las novias? Dice Flores ahí. No, pero están cero novios. Cero novios. Sí, yo estoy buscando un novio. ¿Qué quieres que sea un novio? ¿Qué es eso de él? Claro, ya a él. ¿Y de por ahora? ¿Será que aún vas a tener un novio? ¿Un novio? Me da la puta que yo no me traccione. Dicen aquí. ¿Pero él sí puede tener novias? Él sí puede tener novio y amante. ¿Y dos mujeres? ¿Y usted nada? ¿No él no dejo tener? ¿Y usted nada? Mira, ahí está de malet, de egoísta. ¿Egoísta? No, para el bolsillo. El bolsillo dice... Mami, ¿sos cariñosa? Dime cuántos polvos, cuántos... El polvo dice aquí Raúl Pineda. ¿No te alcanza el bolsillo para pagar? No le ve una pierna que te va el bolsillo. No te alcanza. Yo creo que ni a la uña llega. Mis amores, mandan super chavos. Es el cumpleaños de misteriosa. ¿Ah? Ni a la uña llega. Ni a la uña llega. Ni a la uña llega. Mira, imagínese. Ni a la uña llega. ¿Y ya comió y almorzó? Pues mira, yo llegué un poquito tarde. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque anduve en Dejeñita. Ah, anduve en Dejeñita. Sí, desde ayer ando dando una vuelta porque hay una seguidora, Mario, una mía también, que mandó un pisco y desde ayer hay problemas con lo que pasa que decían que habían puesto el dinero. Gracias, para que a Cristina le mandaron 200 lempiras. Gracias, gracias, le agradezco. 200 lempiras. Y ahí el puesto, como que allá es la remesadora, ¿verdad? O acá. ¿Cómo? La remesadora es en Estados Unidos. Bueno, allá, allá la muchacha fue a una remesadora y le dijeron, sí, ya está, allá ya lo depují tanto, ya lo depují tanto. Y me hicieron pontear a mí. Y ya cuando yo estaba en el banco yo me decía el cajero, mire muchachos, no, ese pisco está detenido. Está detenido, no como se está. ¿Ya le avisó usted a la muchacha? Entonces ya le avisamos y lo puso al nombre de otro, fue a otra remesadora, fue a otra. ¿Fue a otra? Sí, sacó el pisco ahí y fue a otra remesadora y lo puso y ya me lo entregaron. Ah, se lo entregaron. Ya voy y le entrego a la genita, ya lo tiene genita en mano, con Mario. Ah, ya se lo fue a entregar ya. Y volvió ni la tocó abajo. Y viene por favor. No, ese es que no viene a tocó abajo, yo estaba en Sonaguera. Ah, fue a Sonaguera, ah, con lo que me dijo que estaba en Sonaguera, es verdad, sí, es verdad. Sí, el mero Tito, el parque, el parque, el sobrino, ahí está. Cuénteme cómo va con su canal, te dicen, cómo va. No, siempre al 100. ¿Al 100? Sí. ¿Tesi habla con Pesci y Pénez? Pues mira, aquí yo con Pesci tengo como tres o cuatro meses de no tener comienzo con ella. Oye, ¿y cómo obtuvieron la comunicación? Sí, ella tuvo un problemita porque hubieron personas que parece que la ofendieron mucho y por ahí se desactivó de Guasán porque parece que ella tuvo un encuentro con alguien allá en Estados Unidos y por ahí fue por más allá. Oye, allá está el parque. Sí, y que tremendo. Con el parque. Aquí está el parque, miren, estamos. Bueno, aquí está, le estamos viendo el parque. Entonces, ay sí, pero Pesci se portó bien con usted. Estaban llamando ahí. Al 100. Estaban llamando. ¿Al 100 se portó Pesci con usted? Sí. Sí, y este, pero usted tuvo la culpa que se retiró de usted o cómo fue? No, un punto es que allá hubo una persona que ella empezaba como a querer rebanar con él, dijendo que eran parejas. Y a la hora, a la hora, como para ella, que él entregaba mucho, se pasó de línea, no sé qué le dijo y algo le incomodó a ella y por ahí se desactivó de Guasán. Dicen aquí, Cristian, le voy a hacer una pregunta y su sobrino, vamos a ver qué clase de pregunta le hace. Un saludo para Anon, no sé qué. Dice, Roselina, entrego, ¿seré dispuesto? Dice, la moto cierre en el lugar de trabajo, ¿estás esperando mi puesto? Se lo entrego, si te prende mi puesto, se lo vuelve. ¿Que estoy yo, mi amor? ¿Qué está crezca, mira? Sobete pulgada, nada más. Eh, se te mira el calzón Orlando, bonita Pamela. Hablo con chorro, calzón. Eh, dice, Cristian, mañana se bañó siete, mañana. Sí. Se bañó siete veces en el jardín, tú bañaste siete veces. No, no, no entiendo. No entiendo en el jardín, no entiendo en el jardín, no entiendo en el jardín, no entiendo en el jardín. Muy bien, mis tiendas, a sus seguidores, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No entiendo en el jardín, no entiendo en el jardín. Gracias. Un gran saludo para Ana. Ana, 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 Ana. Ana, Ana, Ana. ¿Será que le gustó Ana a ella? Ana, Ana. Dicen, ¿por qué te dicen el muñeco? Dime, ¿por qué le dicen el muñeco? Porque veces y veces hizo una canción donde a mi donde esta el muñeco? Donde esta el muñeco? Se usaba la palabra muñeco Donde esta el muñeco? Y por que esta el muñeco esta en una canción? No se, tu hija es privilégico Ah? Tu hija es privilégico El primer hombre que le ponen allí que le hacen una canción de muñeco? Si, el muñeco Y el líder fue un hombre que me la ponen Un hombre después el líder? Dice Muy hermosa la misteriosa Elgar Gracias Elgar Una chica para mi Maestra yo la pago La paga Dice una chica para el Para el o para mi No dice aquí Cristian Dice la reversa Dice le gusta morder la almohada Dice aquí ¿Qué? Usted le soportó la almohada Sí Para la almohada Para saber Van de sus bendiciones El compañero de misteriosa Dice américa Gracias por eso Me regaló Y otro ahí Se llama Y otro ahí Se llama Se le regaló a Cristian Se llama aquí Este se le regaló a Cristian Te voy a poner Te voy a poner aquí Para que lo busque de un solo Tómalo para que le den Gracias Ya le vamos a dar Venida Venida Aquí ve Tocada acá Dice Unos de 10 Unos de 10 De una muchacha Si Unos de 10 De cinco Me lo regaló a mil américa ¿Y cómo le va con la cariñosa? Tú están preguntando, me dice Carmen que le pregunte cómo le va con la cariñosa. No sé, no fue cariñosa. Muchísimas. Qué raro, pues, te diría que se metió rápido ese... ¿Por qué le van tan rápido? Qué raro, qué raro. No siento mentira. Bueno, pues... Si ahí está la muchacha, comente, muchacha, a ver. Que le pregunte quién era Onan, dice. Si ahí está la muchacha, coménteme que ahí está. Coménteme que ahí está, oiga. Que le pregunte cómo le cae una sopa de mondongo ahorita. Ahorita me cae, pero ya, ¿de qué manera? No sopa de mondongo, de lujo le cae. A ver, aquí esos mondongos son los que son para catracha. ¿Ahí abajo? ¿Será que puede ver ahí abajo? Sí, ahí creo que ven. ¿Alabanzas son? Sí. ¿Lo movemos? Es un pastor que andan publicando en la calle. Gracias, el plebe, por ese super chat. Muchísimas gracias. Nos vamos a mover, gente. Venimos empezando, tenemos 12 minutos. ¡Gracias! 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 en el carro, venga, acá se monta. Entonces, ¿a dónde vamos, Cristian? Apoyo Frankie. ¿O a la cancha? Vamos a la cancha, porque aquí a la esquina no, ¿verdad? No, 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 yo con ese tipo no. No pensé que eran amigos, ¿qué pasó? No, veces me, veces me, fue cancelado, dice, ah, el supercha fue cancelado, puchica. Qué barbaridad, le cancelaron un supercha de, 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 de este, de, de, de Cristian, sobrino. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 por eso es que no sale? Dice aquí, el supercha de día fue cancelado, era para Cristian, el supercha, puchica. ¿Qué lo canceló? La misma persona que lo mandó, qué maldad, ¿por qué se lo canceló, muchacho, muchacho? ¿Por qué se lo canceló, qué pasaría a una mujer? Era puchica, qué tremendo. Por eso no lo marcaba, el de América. El de América. Qué tremendo, le, le marcaron, se lo, se lo cancelaron. Dice, dice Cristian que tiene prohibido por la niña bonita, Bessy Jiménez, venir aquí, mire. Tiene prohibido allí, ir, dice. Y no lo por Bessy, yo también tengo prohibido. ¿Usted también tiene prohibido? Sí, yo mismo tengo prohibido porque es el tipo de... ¿A la cancha? No, 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 no. Ir a comer ratones ahí mejor, ¿no? Ir a comer ratones ahí, Cristian, ¿por qué si eran buenos amigos con el gordito asado? No, 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 no. ¿Ah? Este tipo de miso han visto una mala pasada que a nadie les gusta. ¿Dice una mala pasada, mire? Me humilló. ¿Lo humilló? Yo pensé que eran amigos con el gordito de asado en el patio. Me humilló, me vergonzó. De muchas formas la vergüenza de que fue malía. Sí, en una fiesta, en un año millo. Esa mujer que lo puso nomás fue de burla. ¡Qué barbaridad! No hagan eso, qué tremendo, ¿verdad? No, que Dios la bendiga siempre, mucho más. Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad, América? No tenía que ser así. Que Dios la bendiga. Qué tremendo, 200 lempiras que ya le sirvían de mucho a Cristian Wilfina. Pero bueno, yo sé que nos vamos a dar el doble. Así de simple. Dice, pongale, dice Marlene, saludos Marlene. Teresa Quintana. Quintana, saludos Teresa Quintana. Saludos, saludos, bueno. Así que, gente, es un super chavos. Ya está cerrado para acá en Tlacha. Sí, es que está cerrado, se fija. Así que, gente, presentele las amiguis. Dice, ¿quiere que le presente unas amiguis que tenemos en Cuaca, Cristian? Una novia, sí, hombre, tírenme unas hipótesis. ¿Le vamos a presentar ahorita? Sí, hombre, démosle viaje. Nos vamos, entonces, vamos, gente. Nos vamos, gente, ¿qué opinan? Para allá. La moto no le pasa nada ahí. O la podemos ver para ahí, para donde, de Portados Moreno, ahí no hay pedo, ahí yo dejo la moto ahí. Para Cristian, mire, déselo, ahorita se lo doy, sobrino, mire. El sobrino José López le mandó, mire. Gracias, amigo, gracias, le agradezco. Ahorita se lo vamos a dar. Sí, le agradezco. Ahorita se lo damos, sobrino. Vamos a invitar a Cristian a comer aquí. Vamos a invitar a Cristian a comer. Venga, Cristian. Así es, así es, Cristian. No sé, ¿qué quieren, gente? Nos vamos para allá para de las amiguis. Nos vamos para de las amiguis. Solo ahí quiere mover la moto ahí. Sí, solamente la dejamos allá. La moto. ¿Quiere ir, gente? Oiga, gracias, mi sobrino lindo. La flaca presente, ¿de qué dice, gente? Que nos vamos. Nos vamos para allá con Cristian. Hola. Hola, guapá. ¿Cómo quiere el pollo, Cristian? ¿Doble o sencillo? Yo quiero normal. Normal. El doble lleva tres pedazos y el sencillo un pedazo. ¿Cuántos pedazos le gustan? Que esta que no me coma otros pedazos. Uno, entonces. Sí. ¿Un pollo sencillo para comer aquí? No, porque cuando yo no he comido nada, él no me coma los pedazos. Cristian, venga para acá. ¿El qué? ¿Cómo sale, Cristian? ¿El qué? ¿El Cristian? Hay gente. Venga para acá al lado mío, Cristian. Al lado mío, venga, póngase para que se miren en el espejo. Miren, gente, qué chiquita me veo al par de Cristian, ve. Pero enana. Es que sí estoy enana, la verdad, gente. Estoy bastante enana. Qué enana me veo. Qué enana me veo al par de Cristian, bueno. Gracias al sobrino. Le mandó 200 lempiras a José López, Cristian. No, se le agradece porque hizo el esfuerzo. De apoyar y de mandar a la gente a la gente. Más que la otra persona, si lo quitó, pues. Sí, se arrepintió. Y aunque le bendiga y que le multiplique mucho más, aquí nos pagamos mal por mal. Aquí nos pagamos con bien. Así es así. Lidia, usted... A mí la palabra me enseña que no debemos de pagar mal por mal, sino pagar con bien. Lidia, ¿y a mí cuánto me va a dar llave en su canal? Dice. ¿Cuánto me va a dar llave en su canal? No, porque yo llave no le entrego a nadie. Ya no entrega llave usted. Ya no entrego llave porque me han hecho relajo, viejo. Con la llave es un cagadal ahí, va. Sí, ha venido, ha venido un estado, un estado de Jenny Prepe, que es un amigo, que es un abrigado, cuando yo le doy llave, siempre se cambia el nombre de hombre y se pone un nombre de mujer. Como quiero decir, se pone un nombre misterioso y yo pienso que es ella. Ajá. Y cae de una trampa y la llave de arriba o la llave de abajo, ahí es el del tipo me hace, ya está. Bueno, dándole, ahorita en este momento lo siento le envíe a textorino José López, a Cristian de Superchal, a otra persona que mandó fue cancelado. Aquí si le hacen bien la gente, si nosotros andamos ahorita, que hago yo esto, y si hay algo más, después lo pagamos. Aquí está, miren, ahorita, pero no gente, no sé, es que sea así. Sí, yo le agradezco al amigo. José López. José López, gracias por esto, que toda gente le entira, que ya toda gente le entira, no lo tenía en mano, pero Dios se lo bendiga y se lo multiplique mucho más. Mamá, díjale que me dé una llave, Carlos dice que le dé una llave en el canal, que él dice, ¿te ves el que está en el canal? Te manda un WhatsApp. Por ese relajo, de leyenda imprevia, no le entrego allá a nadie. Feliz cumpleaños, gracias, miren. Ese tipo viene a cambiar el nombre de hombre, se pone el nombre de mujer y entonces empieza a bloquear la gente. ¿Puedo ir a visitar a su casa, cuando quiera? Cuando usted quiera. ¿No me va a joder en la casa? Las puertas de mi casa están abiertas solo para usted, y para él. ¿Para nosotros? Sí. Pero sería mejor si voy yo sola, la verdad. No hay ningún problema. Cuando te digo si a ver, voy a ir porque a veces me enojo. Con él, hasta ahí voy a aprovechar. Me habían dicho una pregunta que voy a decir, pero no había ido porque usted la anojaba conmigo. No, mi vida. Sí. Siempre que yo... Me dijo que fuera usted. Digo yo, si yo quiero hacer la fuerza, servirle a mi Dios, no puedo... Mi serioso, no te pegués mucho, no te pegués mucho a mi muñeco Cristian. Ah, ¿me le cuento? No, mi amor, no le cuento. ¿Me le cuento entonces? No. ¿Por qué hay celos, están celándolo? No, hay de él. ¿Están celos, están celándolo? Además, es el amor de largo, y el amor de largo para que lo quiero. ¿Qué diferencia este canal solo de paz, así de bonito, dice aquí la Nalgona? No, es que aquí en paz te puede. Ahí está mi Nalgona, en Nalgona va a mi canal, dibujo. ¿Está bien, es una Nalgona? Sí, va a mi canal de esto. América tiene de muñeco, que tiene muñeco, de hecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el día? Agarre Cristian para personaje y dice, bueno, no vamos a grabarlo todo, es que me va a grabar en el canal de él, y yo en el cantillo. Así vamos a hacer para que nosotros nos acompañe. Sí, exacto. Exactamente, sí. Misteriosa ojalá Dios te recompensa por muchas bendiciones y muchos años más de vida, me dice Flore, gracias Flore, así es, así es. Cristian dice, enamora esa Barbie, dice, Cristian enamorada de Barbie, dicen así. Mañana, el lunes yo voy a la radio, vea, el lunes yo voy a ver este chocolate que lo puse. ¿A dónde va? ¿Voy a ver este chocolate que lo puse? El lunes. Me llama, ¿a qué? ¿A dónde va a ir? Voy a ir a ver este chocolate que lo puse aquí bien antes de una guerra, a Tocoba. ¿Qué va a tomar? ¿Está en el centro? ¿Agua? ¿Agua? ¿A mí está en el agua? Y mañana domingo, yo estoy en la radio de Monchito, en Saipita, en Saipita. ¿En Saipita? Sí, el de Monchito. ¿El de Monchito? ¿El de Monchito? Sí, el de Moncho Martínez. ¿El de Moncho Martínez? Sí, la radio Cristiana que tiene. Dice, queremos ver a Cristian con las amigas. El día que vaya allá voy a llevar a las amigas también. El día que vayan a ver, le vamos a llevar comida. Sí, aquí me voy a quedar yo, ¿verdad? ¿A hoy? Sí, aquí me voy a quedar yo. ¿Y tú te quedas ahora? Mira, yo tengo un dormido. Pues yo pensé, ¿está listo? Hablando así, ya. Tengo una tía, tengo un amigo. Ajá. Donde aquí queda mi miembro. Oh, ¿hablando ya? Ahí también me quedo en un pastor al Chape por las aperas. Miren qué rico el pollo está conmigo. Sí, no, este pollo está rico. Ah, sabroso el pollo. Ah, para la pollo. Misterio Recuerdo va a ir otra vez donde Cochimuelo pueda hacer en la tía. Ay, me está mandando unos mensajes acá. Lo voy a llevar. ¿Antes va a estar aquí hoy? Voy a poner en el charro, no hay problema. No hay problema, con lo que la moto tiene mujer ahí. Lo vamos a llevar a su lembrero. Vamos a estar en el colegrero con Cristian. Ese fue rebane para que le emparece a la mujer. Gente, lo llevamos, ¿qué crees ir? Gente, lo llevamos. Yo no entiendo rebane. Ah, ¿quién no entiende rebane? Bueno, no sé. Alexander, mi niño, mi miseroso feliz cumpleaños de este bendiga, gracias. El plebe, muñeco, gracias por el supercha que me mandó. Gracias, gente. Hoy estamos tirando la casa por la ventana. Veintiséis añitos. El líder está Barreta Templada, dicen. Que dijo las chancunas, chancunas, líder, dice las chancunas, dicen. Chancunas son guatusas. Ah, las guatusas. ¿Por qué su edad tiene puesto...? Bueno. José López, saludos, dice Chabalón, dice aquí el plebe. Don Cerrote no arruina con Ibai, dice. Don Cerrote no dice, mi señorita que Arruina es muy enojado. Le vamos a mostrar el machete, le vamos a mostrar el machete. Pero Christian lo entiende muy bien. Que lindo, que bello, dice Kuzuko. Christian es nuestro... Dice, el misterioso le gusta al líder, me encanta. Por ahora, fíjense que no les puedo ver, dice. Dice, puedo ver la página de la motosierra, me pueden mandar el link, dice ahí. Dice, cuidado con una nalga, con una nalgada. Ese pícaro, dice. ¿Cómo fui? Bueno. Manuelito dice, para mí es mejor que no lleven a el culabrero, porque ya saben como el del loco, el don Mercedes. Ok, entonces nos lo llevamos, perfecto. Que llévenos Super Chat para el compañero de la Misteriosa. Dice, Flores. Bueno, hay que tener voluntad, porque nos envío Super Chat. Ya es de voluntad, gente. Eh, Misteriosa, pasame tu número. 011-504-8896-2786 es mi número de teléfono. Si, esta página no cuesta encontrarla. Si, Sobrino, cuesta bastante encontrarla. No sé, vamos a poner el nombre, creo. Eh, Pluma no pesado, te pasas, dice Debia. Felicidades, dice Dios te bendiga. Siempre, cumpla muchos años más. Oiga, gracias Olga. ¿Pero cómo? Dónde el gordito pasa... ¿Y dónde o no podemos ir? ¿Dónde o no? ¿Puede o no? ¿Dónde o no? ¿Dónde o no? ¿Dónde o no? No. ¿Dónde o no? ¿Dónde o no? ¿Vamos donde o no? ¿Dónde o no? Vamos donde o no. No, no. Vamos allá. Ahí están los números de teléfono, de este díaz y hernández saludos feliz felicidades me hice con su co gracias dice el doble el señor misterioso dice donde es el señor es de sonagueras pero dame el favor yo quiero conocer a vos no vas a llevar fuego borona dicen allí les ya dice con el líder dice perdí el pacto toca revés reventar lo dice que eso no tiene hasta viendo las marcas y se mantienen a tener una marca dicen aquí que se dice un discípulo de santiago única salió usted de santiago única y caminó con él que bonita salimos en esa foto cristian que bonita salimos en esa foto mire ve bien bonita que bonita lo único por aquí le doy a usted por aquí le doy a usted si salimos bien bonita en la foto que pusimos de portada dice vayan dice al banco al banco a sacar dice cash para mandarle bendiciones al siervo santo mi padrino mercedes cuando estén juntos dice no bebecito mandemos mejor así si tuviéramos en el banco yo caminara mire rica sabrosa mejor mandelo por el mejor mandelo por directamente por aquí por la mesa sale mejor michelle a veces lo hace dice de pastor que dice que es cristiano y a veces me de meter de moño gracias a la bachatera me mandó un super chat de 20 gracias dice ahí feliz cumpleaños misteriosa dios le multiplique de super chat la bachatera gracias mi niña gracias a todos los que me mandaron un super chat sobrino me mandaron uno de 20 este mismo ahora gracias ahí a todos los que me mandan Alonso Musi me mandó también en el vivo que dice ahora un super chat gracias ahorita a todas mis personas que me mandan estos regalos gracias a todos los que me dicen bendiciones gracias a doña maría castellón me llamó me puso la mañanita ahorita una señora que gracias a doña maría castellón 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 gracias me puso la mañanita ahorita que venía padre cristian gracias gente por el cariño que me tienen sin conocerlo que bonito de la cristian es el ñambre cristian moriamos conido el doble cristian se comen las tajadas primero se comen las tajadas del cuerpo yo tenía hambre y ahí soy así se comen la carne es una novia que yo estuve en Ceyza así me enseñó a comer así le enseñó a comer la novia a usted primero las tajadas yo siempre le recuerdo a ella aunque esta no esta bonita y que paso que le dejó con ella y se fue se fue y para allá y si no quiere decir quien hay que preguntarle a Santiago Sumi a quien es dice muñeco haga pausa para comerse pati Cristian una pregunta quien es la reina del sur según la biblia dicen ahí ese es un misterio bien escondido ahí en Lucas en Lucas en Lucas por ahí en otras partes de la reina del sur pero hay que estudiar bien algún día a ver a quien se refiere a ese texto ahí en Lucas dice una empaza pendiente de usted 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 no tengo poquita hambre no tengo poquita hambre recuerda que alguien me dijo y yo por lo que le tardé le dio pena el pollo entero si el líder dice el plato no se come poco de canado el líder Cristian dice le pia dos minutos dice le llevo se la llevo comiendo dice están viendo en el en mi bolita Jonas Jonas está viendo en mi bolita dice 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 que usted debería caer con una monja Cristian pero aquí estoy yo porque casi soy monja casi soy monja dice el líder dice tiene micropenia dice micropenia dice 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 portate bien dice si no vas a llevar fuego dice una ceniza dice acabamos de comer nosotros en américa bebé acabamos de comer maximiliano mi niño donde estaba que yo no lo miraba ajerse en saludos preguntarle a Cristian dije porque no le gustan las mujeres porque solo los hombres le gustan no hombre le gustan las mujeres verdad siempre a usted le gustan un tiempo cuando se desvió verdad me desvió pero en ese momento que siente usted se desvió porque el diablo verdad es uno de usted o el diablo le permitió entregarme a usted verdad no un primo le hizo daño un primo le hizo daño tenía 12 años yo un primo le hizo daño entonces el primo lo agarró a usted ay que tremendo entonces cuando su primo lo agarró usted después me siguieron gustando los hombres correcto ay que tremendo y cuando su primo lo agarró a usted no le gustan su familia no y me quedé con me quedé callado porque porque tuve miedo porque el muchacho me amenazaba lo amenazaba a usted muchacho que no fuera a decir que que yo había estado con él porque él me iba a agarrar la borra porque no entonces me iban a matar entonces no o sea ay disculpa como lo comprendo hoy entonces no fue porque usted me hizo de bien el camino no fue porque a usted le hicieron yo era un niño de yo era un niño de 12 años y me agarraron a la borra y me agarraron a la borra dos primos dos primos si los dos están en esta bonita uno de ellos está en México y el otro está en esta bonita y y yo me quedé así pues no le dije nada a mi familia sino que vino a salir a su actividad un niño como 17 años de edad y yo comencé a probar mujeres agotando a las mujeres como a los 26 años de edad al poco entonces si a los 26 años de edad a probar que era solo una mujer que era señorita que era señorita que era señorita por la parte de delante pero por la parte de delante no era rico no verdad que si bueno por la parte de delante usted era señorita pero por la parte de atrás ya tenían desglosado exactamente entonces ninguna mujer me creían que era cierta ninguna mujer le creían que era cierta y yo era señorita ah en el que estamos en este momento usted alguna vez ha sentido el apelito con un algodrón que está con usted por ningún momento nunca 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 mire de veces mejor una mujer que un hombre usted ha probado las dos cosas exacto mire de veces mejor una mujer pero que pasó que después de lo que le hicieron que le estuvieron gustando los hombres no fue porque usted hizo el diablo como ventaja era una mujer y yo era una mujer no es una mujer pero ya como a los 22 años yo tuve la primera novia en el que se lo hice a los 22 años tuve la primera novia pero no la aprobó no la aprobó porque para mí era pecado para usted porque por qué por qué era pecado para usted porque yo decía quiero casarme y que en verdad y pero en una zona que no convenía a la gente se arrepiente se arrepiente si pudiera volver al pasado como así si pudiera volver al pasado no perdiera la virginidad porque no se lo merecía a ella porque esa persona le fue infiel a usted y a la hora de la hora solo me quería por lástima no me quería por amor o sea ella tenía lástima a su persona si porque decía que era la única mujer que le paraba o sea que usted era capaz de llevar a otra mujer entonces ella no lo quería de verdad solamente era por lástima porque yo no lo hubiera porque yo no llevo mujer porque yo tuve un tiempo dos años de que yo no llevo una mujer dos años o tres años de que yo no llevo una mujer no llevo una novia ni tampoco mujer para la vida buscó tener a alguien o quiero llamar a alguien para la casa después de ella tuvo otra relación es reboté tu mujer ah rebotó me volví el hombre más mujeriente se volvió el hombre más mujeriente si cuando usted probó a mujer usted dijo este es mi punto rico que hay exactamente me descarre leonjeto me ranio y me alojé y me alojé y agarraba camino y en andaba ahí no había mujer que me al par casadas y solteras se le iban, no respetaban a las mujeres solteras? no respetaban a las mujeres solteras y cuando agarré para Salvador no había cariños en el bar no había cariños en el Salvador y de actual por qué estaba solo Cristian? lo que pasa es que hoy en día, la muchacha no quiere hogar, no quiere matrimonio, le huye de matrimonio o solo es un momento y retirarse yo creo que era lo que piste en inglés, me piste porque a las niñas era casi en inglés pero yo casi no sé, casi no sé, entonces quisiera que te enseñara yo en las palabras en inglés si usted pudiera, yo le ponía guay guay que significa? a saber que esto no se nada yo que significa guay? esposa esposa otra palabra en inglés para aprendermelo? mamá mamá mother mother y papá? father amigo? ese sí, ahí sí me dejó cabal que otra palabra sabe en inglés? hermana como dice hermana? sister? sister ese es el amajo que no me lo sabía y amor? amor amor al odio al odio te amo te amo te amo así se dice, te amo yo te amo ay, Cristian disculpe bueno, aquí estamos con un hombre de te amo sí se dice ti amo aquí está Cristian otro que quiere explicar papi, llame cam.. caman baby pero como que como te gustaría aprender pero eso es como te llamo y llamo y llamo bueno entonces nos vamos de vuelta en el canal de este devoró les pongas de cristian vamos a ir donde vamos a hablar con cristian este día gracias a esta gente si lo podemos cambiar lo podemos lo podemos cambiar para que no sé si puede su poquito para que puede dice que lo felicitan dice lo felicita que pueden dice aquí dice michele una muchacha que es un trabajo en san pedro de teguz y alpa de como que eso oyes o si se dice si la chavala trabaja ya en teguz y alpa en una empresa y ella es ya es una profesional entonces dice que puedes un poquito que lo felicita a usted también sabe escribirlo también entonces otro nivel de cristiano felicito padre en el escrito hay ando un cuaderno y un lápiz en el caso no puede escribir y como entonces no hay que puede escribir yo escribo con un micrófono me dice aquí preguntarle me dice mi hijo como es como se escribe este mon mano en inglés en inglés mi nave ajá y activo con un micrófono ya la bloqueo porque una vez la contraseña por ejemplo me voy aquí verdad mi tía a su tía yo le voy a hablar ya le digo hola hola le dice usted te llamo para llamar con ese micrófono que sale de aquí con este micrófono que sale de aquí ajá con este con este yo hablo con usted habla si con ese que yo no no puedo escribir ana saludos ana dice como se dice te amo dicen aquí que quieren aprender de vuelta que le digan como te llamo en inglés verdad si tiene una linda muchacha ay 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 donde esa muchacha que bonita mire es de méxico y que y que le dice la muchacha no aquí está mi amor y está mire ve aquí está la hermosa miren quién anda aquí usted se enamora de esa mujer que yo también hasta yo también estoy enamorado de esta muchacha no 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 enamorarse de bonita pero de amiga no más pero enamorarse de otra cosa no cristiano que hay una allá en eeuu que es lesbiana es lesbiana que le gustan las mujeres le gustan usted se quedó enamorado de ver si jiménez de esa niña tan bonita verdad algún día la soñó cómo la soñó la soñía que yo la soñé amanecer mojadito jaja dios mío cristian mojadito se hizo cuanto cuántas veces se hizo chacalela al nombre de ella No, cuántas veces hizo las palmas Las palmas Sí, el nombre de ella Una vez Qué pecado Estamos ahora en vivo Gente, gracias por el super chat que me regalaron Muchísimas gracias Muchísimas gracias gente, Dios los bendiga por el super chat Gracias, gracias, bendiciones Bendiciones Gracias, gracias, gracias Bueno, mire santísimo Con bien dice el culebrero Que los hombres se hacen el nombre de uno El chacalete